Acompáñame a hacer esta sopa y pillas sin zapallos blanditas, gorditas, receta que no falla. Para esto vamos a necesitar 500 gramos de harina sin polvo de hornear. Continuando con una cucharadita de levadura, una cucharadita de sal, una puntita de polvo de hornear, una pizca de bicarbonato, 50 gramos de manteca a temperatura ambiente y 300 ml de agua. Amasar súper bien hasta que ya no se pegue en las manos. Esta es una masa blandita, húmeda, sin exceso de harina. Luego de amasar por unos 5 minutos, dejar reposar por otros 5 minutos. Ahora continuamos haciendo bolitas de esta manera. Me salieron 11 de este tamaño. Y luego simplemente voy dando forma con las manos y luego le hago un orificio en el medio. También se puede hacer de esta otra manera haciendo tiritas. No nos preocupamos que el aceite esté bien caliente, para eso le ponemos un trocito de masa y cuando ya esté dorado el aceite está listo. Debe hacer estas burbujas, si no las hace es porque el aceite aún está frío y la sopa y pillas se pasa a aceite. Se fríen súper rápido, así que si van a estar friendo solamente quédense haciendo eso o se les podrían quemar. Sacudir súper bien el aceite y dejarlas en una rejilla. Y así es como quedan estas sopa y pillas gorditas. A estas no le hice orificio. Y así quedan estas otras crujientes, blanditas, riquísimas. Miren, miren la textura. Miren cómo se parte, súper blandito, súper fácil, como un pancito. Deja un like si te gustó esta receta y no olvides guardar, compartir para recrear.